¿Sabías que el 15% de los trabajadores LGTBI de la universidad se consideran que están todavía dentro del armario? Además, el 18% tiene miedo a que le cierren posibilidades en su carrera profesional y el 16% tiene miedo al rechazo y al aislamiento. A veces parece que en vez de estar en 2021 estemos en 1980. A raíz de todos estos datos, la Universidad de Zaragoza lanzó una macroencuesta para averiguar más sobre la situación del colectivo dentro de la propia universidad, incluyendo al estudiantado. Algunos resultados han sido impactantes. De las más de 3.000 personas que han contestado a la encuesta, casi la mitad no se consideran heterosexuales y de estos, una mayoría se consideran bisexuales. Las nuevas generaciones entienden el sexo y las relaciones de una forma muy diferente a como la entendían nuestros padres. Pero no porque nos estén adoctrinando, como nos dicen algunos, sino porque cada vez la gente siente más libertad para ser como realmente quieren ser. Como hemos sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, simplemente porque es lo natural. Pero todavía queda mucho por hacer. Por eso tenemos un día del orgullo y un día para condenar la LGTBI-fobia. Y es que en 69 países todavía es un delito ser homosexual. Y demasiado a menudo tenemos noticias negativas, noticias sobre violencia y crímenes sobre el colectivo. De hecho, en la propia universidad el 27% de las personas LGTBI tienen miedo al rechazo y al aislamiento. Queda mucho por hacer. Y desde la Consejería de Ciencia y Universidad de Podemos vamos a trabajar para que puedas ser quien quieras ser y amar a quien quieras amar. Gracias.